La Personería Municipal y la Corporación Educando Amor realizaron entrega de kits a niños y niñas de tres veredas de Guarne. Además, hicieron una campaña para incentivar la convivencia familiar. La Personería de Guarne tiene una proyección muy importante con la comunidad del municipio. En esta ocasión, los beneficiados fueron los niños y niñas de las veredas El Salado, Bellavista y La Pastorcita. Realizamos una articulación muy bonita y muy importante con la Corporación Educando Amor. Vamos a estar realizando diferentes estrategias enfocadas principalmente en primera infancia, infancia, adolescencia y familias del municipio con un componente muy educativo y pedagógico. Además de entregar kits escolares a los niños y niñas, se realizó una campaña de sensibilización en la cual iban incluidos algunos retos con el fin de promover los espacios educativos, libres de violencia, el respeto y la convivencia familiar. Le apuntan fundamentalmente a tener relaciones de respeto, digamos tener un poco de paciencia, acompañar a los niños con sus tareas, acompañar a los niños con las cosas que de pronto no comprendan sobre estas nuevas realidades y otras cositas que son pues como muy simples de realizar y a las cuales los niños se vinculan pues siempre como de una manera muy activa. Con estos espacios se pretende atender las diferentes necesidades sociales que se presentan en el municipio.